A Pimpón, me cuida mucho a Pimpón, ¿cómo estás Pimpón? Te extrañamos, ya vente, ya vente. Hola cuñado, espero que se des bien, que Dios te bendiga donde tú estés y que se te corren todos tus enemigos, todas tus metas. Cuídate cuñado, cuida a los demás. Es mi hija china, es mi hija china Pimpón y su esposo Oscar. Te mandamos ese recuerdo para ti, te acuerdes de nosotros. Que Dios te bendiga donde andes, hijo.